Alrededor del mundo, muchos seres vivos sobreviven en ambientes extremos, calores y fríos inimaginables, las profundidades inmensas del océano o alturas increíbles. Esta temeridad se logra a través de diversas adaptaciones que les permiten sobrevivir. Muchos lagartos, por ejemplo, habitan en riscos volcánicos. Donde tienen mayor facilidad para tomar el sol. Para ellos, un salto sobre el abismo no es más que rutina en una vida salvaje. Colectivo Jarasca. Conocer para conservar.